el honor de poder dialogar con el director de este esfuerzo informativo sin precedentes de carácter digital, el maestro Vicente Serrano, quien se encuentra aquí con nosotros para platicar pues de esta triste estapa. Vicente, te envío un fuerte abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va mi querido Manuel? Muchas gracias por invitarme y pues qué lástima que sean estos términos. Nada más creo que lo de maestro le queda a personajes como el que se nos adelantó ayer, Antonio Helguera. De hecho así le mencionaste, le llamaste cuando te tocó, cuando nos tocó participar en la última mesa de diálogo, ¿qué sería? Hace un mes en Sin Censura Nocturno y le decías aquella anécdota que lo hizo sentir muy bien y se notó que lo conmovió cuando le hablabas de tu papá y un libro que se convirtió en en una herencia para ti. Y bueno, pues así, así serán los cartones, así será sobre todo la conciencia que deja Antonio Helguera. Muchas personas se preguntarán ¿y por qué? ¿por qué tanta conmoción por la muerte de un caricaturista? Bueno, yo siempre he pensado que los caricaturistas llevan en sus hombros o en sus lápices o en sus trazos a toda una sociedad, la conciencia de toda una sociedad y es por eso que cuando fallece un monero, de alguna forma se apaga algo, aunque ahí nos toca a todos mantener viva, mantener encendida la conciencia. Tú hablabas de la crítica hacia la clase política de Antonio Helguera, yo debo decir crítica a la derecha y a los medios de comunicación tradicionales y a esos que prostituyeron el gremio y a esos que vendieron su verdad, que vendieron su silencio o que vendieron su palabra. Tan es así que una de las últimas caricaturas de Antonio es una con Carlos Dorez de Mola y con Joaquín López Dóriga burlándose precisamente porque es parte del trabajo del monero, burlarse de la realidad o poner el dedo en la llaga, haciendo referencia al quién es quién que se viene en las mañaneras por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y un diálogo entre Joaquín López Dóriga y Carlos Dorez de Mola en el que por fin les van a reconocer en Palacio Nacional por parte del presidente. Deja un legado, se va uno de los chamucos, se va uno de los hijos del averno, se va un hombre con el que tuvimos interesantes conversaciones en estos últimos meses y hay que decirlo, Manuel, también quiero agradecerle a Ceci Vega porque sin el esfuerzo de Ceci Vega el contacto, el constante contacto con Antonio Helguera hubiera sido inimaginable para el equipo de Sin Censura. Fue ella la que lo consiguió una y otra vez para que contestara nuestras llamadas, para que pudiera enlazarse en diferentes transmisiones y pues a nosotros en Sin Censura nos queda eso, lo que nos regaló sus declaraciones que fueron contundentes. Fíjate que hoy me preguntabas que cómo estaba, pues yo te decía cansado porque desde muy temprano nos fuimos a la cama muy noche y desde muy temprano hemos estado revisando los videos, las entrevistas y fue implacable con su crítica incluso a personajes como Porfirio Muñoz Ledo, a Gabriel Cuadri, a Felipe Calderón y a todos los que tradicionalmente llevan el estigma de haber sido o ser chayoteros. Fue brutal, fue implacable y fue congruente con sus declaraciones y con su crítica a Antonio Helguera, mi querido Manuel. Muy bien lo mencionas Vicente, pues no hace mucho que me parece, si no me equivoco, que la última vez que estuvo en estos espacios de Sin Censura fue el 15 de junio, aproximadamente no más de 11 días y pues pasa esta tragedia. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es que conoces a Antonio Helguera? ¿Cómo es ese primer encuentro? No desconozco si es para una invitación para que hable en estos espacios de Sin Censura o el afán de poder entablar un primer contacto con Antonio Helguera. ¿Cómo es que conoces a Antonio Helguera? Sí, tratando de entrevistarlo. Siempre, igual que con el Fisgón, con Rafael Barajas, a quien le mando toda mi solidaridad, a Hernández, a Elio Flores, a esta camada de maestros de la caricatura que veía, estaban haciendo una guardia de honor, una guardia especial ante el féretro de Antonio Helguera en la funeraria en donde está siendo velado. Fue así, mi querido Manuel. Así como me he encontrado a muchas personas, algunas mantienes una relación más cercana que con otras. Pero Antonio se nos anduvo escondiendo por mucho tiempo y fue precisamente por eso hago el reconocimiento que la incansable Cecilia Vega logró conectarlo y creo, esa es la impresión que yo tengo, que disfrutaba de alguna manera los diálogos en Sin Censura porque no era de lengua corta y no era de boca chiquita. También se le daban las mentadas de madre y los comentarios ácidos. Así que creo que de alguna manera también disfrutaba, creo yo, sin afán de darnos palmaditas en la espalda, ni mucho menos, disfrutaba estos diálogos Sin Censura, mi querido Manuel. De hecho, creo que tenemos unos extractos de una de esas ocasiones en las que estuve acá. Desconozco si podamos ponerlo ahorita en producción. Yo creo que sí. Vamos a verlo, si te parece, Vicente. Sí, ¿qué te parece si lo dejamos algunos minutos? Creo que es la transmisión completa de esa ocasión, si te refieres al mismo clip que estoy pensando. Esa es la última mesa de diálogo en la que participó y en la que tú estuviste presente. Es correcto. Vamos a verlo.